Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Tabaco y Vino. En esta ocasión vamos a hablar de tabaco y voy a concentrarme en una empresa relativamente joven en cuanto a fundación para su marca individual, porque esta persona que es el señor Abdel Fernández tiene una historia familiar de casi un siglo prácticamente, a través de su abuelo, de su padre y de él propio, que se crió prácticamente en lo que es el concepto de la hacienda tabaquera, de la manufactura de tabaco en la época de que su familia tuvo fábrica en Cuba antes de la Revolución y esta persona tiene dentro de su ADN, dentro de su esencia, lo que es la semilla del éxito en cuanto a la calidad de producción de tabaco. Desde el momento de la siembra de la semilla, de la vega, de la creación de la hoja, el mimo, hasta elaborar el producto final, todo lo que realiza AJ Fernández lleva un sello de calidad absoluto. Tanto así que él fabrica, la mayor producción que él tiene, la realiza con marcas a terceros. Yo incluso he hecho varios videos de marcas que han sido desarrolladas por él y es una persona extremadamente minuciosa, cuidadosa, detallista en todo el proceso de cada uno de los tabacos que él vende a terceros y de los que él ha creado, que es donde me quiero centrar hoy, como son sus marcas propias. En este caso les voy a hablar de Enclave, una de las, digamos, líderes de su portafolio. Dato curioso, y ya en honor a su, digamos, raíz cubana, su primera marca, si no me equivoco, fue Samlottano, que es, digamos, el renacer de un producto creado por su abuelo en Cuba, repito, antes de la revolución, que luego se paralizó, la dejaron de producir, y él lo lanzó a principios de este siglo en su tabaquera. Dato anecdótico, esta persona emigró a los Estados Unidos a principios del siglo XXI, empezó a trabajar para terceros y al poco tiempo reunió un capital, como todo gran emprendedor, a fuerza, sacrificio, constancia, dedicación y sapiencia, que es lo más importante dentro de la industria, empezó a trabajar su propia marca, con cuatro o cinco torcedores, empezó a crear su producto, lo lanzó al mercado, y obviamente con la experiencia que él tiene, el éxito fue rotundo, y hoy en día vende sus productos en más de 25 países, y produce más de 25 millones de puros al año, cifra que se dice fácil, pero que es una tonelada de éxito, día tras día, repito y reitero, no sólo para sus marcas, para todas las que él hace, como por ejemplo, le hace productos a Rocky Patel, a Burka, a General Cigar, a Altadis, a J.R. Cigar, es decir, a los grandes players, es un honor producir para esos grandes monstruos de la industria. Bien, centrémonos entonces, J. Fernández, en clave, hoy les voy a hablar de un producto excepcional. Vamos a hablar de su construcción. La capa, habano rosado, Ecuador, el capote, Camerún, y el caso de la tripa, es piloto cubano, cosechado en Nicaragua, en las tierras de su hacienda, de su fábrica. Hablemos de adentro hacia afuera, el caso del piloto cubano, recordemos que es una hoja, que se seca, se conserva, literalmente, al aire libre. Prácticamente, y recibe incidencia solar, lo cual le da, al momento del secado, una tonalidad más oscura, y cierta resiedumbre, en cuanto a sabor y a intensidad, y permite una mezcla intensa de sabores diferenciales. La hoja Camerún, que es más corta, más seca, que la usan de capote, también es una hoja resia, que tiene un sabor muy, digamos, intensificado, y que en un momento dado, le da una personalidad bien marcada al puro, convirtiéndolo dentro del contexto medium to full body. No llega a ser un full body determinante, en mi apreciación, pero tiene, digamos, una cercanía bastante marcada. Y cierra con una capa elegantísima, habano, rosado, Ecuador. La capa, a simple vista, es lisa, es sedosa, es agradable, un tanto untosa. Algunas venas mínimas, poco pronunciadas, se pueden percibir a simple vista, con el tacto, prácticamente desaparece algún pequeño surco de la hoja, pero, digamos, imperceptible. La anilla, me encanta, así como toda su línea, como en el caso de New World, sobre todo, que utiliza la integración indígena, por ejemplo, en este caso, un indígena a caballo, con su penacho, muy elegante el diseño, felicito al diseñador, en clave, y todo con presencia áurea, mucho oro, mucho dorado, resaltando esa calidad de integración. Tenemos azul, ribete rojo, y me encanta el sello de garantía que le está colocando aquí, como segunda anilla, simple, claro, directo, fondo rojo, letras doradas, A.J. Fernández, punto, sobre un marco dorado. ¿Qué quiere decir? Que es un producto de esa empresa, y que ya sabe el consumidor, que es algo que va a delitar el paladar, es decir, está garantizado el éxito. En clave, vamos a hablar ahora del producto, en nariz, la capa, la vamos a sentir, digamos, con tendencia a terral, en aroma, tendencia a terral, tendencia a madera, cedro, y algo, algo de cuero. Lo típico de una capa, que en un momento nos va a presentar. Me gusta el detalle, que el cierre de, lo voy a mostrar aquí, sin romper la hoja, porque me voy a fumar en un ratito, el cierre que le hace del tabaco, le coloca un pliegue de hoja, como recubriéndolo, para favorecer aún más el encendido, y le da una elegancia interesante. Aunque a los eruditos tradicionales dirán que es preferible evitar ese, digamos, exceso de hoja, yo lo felicito, a mí me encanta. Ya cuando vamos a entrar en la fumada, ¿qué pasa? Se mantiene un poco de terral, que va desapareciendo paulatinamente, cada vez que la combustión hace incidencia en el puro. Aparecen sabores típicos de las ligas que él maneja, café, café amargo, cacao, amargo, pero de alguna manera aflora un dulzor mimético difícil de determinar. En un momento dado, en el primer tercio parece melaza, en el segundo tercio parece caramelo, en el último tercio es muy difuso. También hay algún tipo de especias, por ejemplo, no hay un picor determinado, pero hay como un curry, como un comino que en algún momento dado hace un retrogusto mimético entre dulce amargo intenso y algo de acidez como para darle esa presencia en el retrogusto. El retrogusto es bien prolongado y bien cambiante, que es lo curioso. En mi paladar cierra dulce, abre muy fuerte siempre el retrogusto, pero se va como disolviendo y queda ese dulzor, que repito, es difícil identificar entre melaza, entre azúcar tostado, azúcar moreno, es difícil, ¿ok? Pero es un tabaco excepcional, humo abundante, blanquecino, elegante, sobrio, así de simple. Dureza de la ceniza, también hay una controversia con los eruditos, la ceniza es sólida, es gruesa, no se fractura, no genera escama, totalmente denota la perfección del puro en su elaboración, en su torcido, en su cierre, perfecto. En mi opinión, yo siempre la ceniza, cada cierto momento, la voy sacudiendo. No soy puritano, pero me gusta moverla. Tiene una presencia elegantísima, tanto en nariz como en boca, como en el disfrute. Es un tabaco ideal, a ver, lo pueden disfrutar, en mi opinión, desde un desayuno de muertos o una cena. ¿Por qué? Si vamos a desayunar algo medianamente intenso, no demasiado, ¿ok? Algo que conlleve algún queso, algún fiambre, puedes fumarlo después, siempre y cuando tengas una muy buena taza de café. Puedes disfrutarlo con un café en la mañana. Es intenso, pero no te, digamos, afecta demasiado. Almuerzo, lo que quieran, un cierre perfecto para un buen almuerzo, una abreboca para una tarde entre amigos y para una cena, delicioso. Lo que ustedes quieran, en clave, un tabaco espectacular. Ahora bien, vamos a hablar de maridaje. Aquí traje una botella, que por cierto la tengo en mi nevera, y aquí está sudando un poquito. Les voy a recomendar un vino de autor, por decirlo de alguna manera, como es el caso de los cipreses, de la bodega Huerto La Condesa. Es una bodega que se fundó hace poco, también reciente, en la zona de Ronda, que pertenece a Malaga, Andalucía. Ronda tiene una cantidad de vinos interesantísimos. Este en particular es una mezcla de garnacha y cirac, Huerto La Condesa. A ver, un sabor afrutado, delicioso, mimado, después verán el video cuando lo presente, que combina a la perfección con este tabaco, con enclave de AJ Fernández, y le da una seducida en boca. Un cariño en boca, que no sabes que prefieres más, si seguís fumando, si seguís bebiendo, ambos a la vez, porque hacen un match perfecto. Ojo, también lo he fumado, depende del estado de ánimo, sobre todo en el almuerzo. Un buen bourbon, un buen bourbon de calidad, una piedra de hielo, si queremos intensificar sabores acá. Me parece que puede funcionar, repito, en el almuerzo. Ya en cena, yo se me iría con un Huerto La Condesa, que también pueden hacerlo en el almuerzo. Y en todo caso, en todo caso, también con un vino rosado, que no sea muy afrutado, más bien seco, más bien intenso en boca. Puede funcionar, puede ser un champán, puede ser un cava, puede ser un prosecco, en lo particular un prosecco rosado. Me encanta. Cualquier marca que ustedes quieran. No lo tomaría con frutales, ni con ginebra, el vodka podría ser. Yo prefiero irme bourbon, vino quinto, en este caso, el que les menciono. Y en todo caso, también con un espumante. Es mi recomendación. Espero que lo disfruten, al igual que todo el portafolio de AJ Fernández, San Lutano, New World, etc. Todos son espectaculares. Así de sencillo, los he probado todos. Ocupan un espacio importante en mi humidor. Y espero que también lo hagan en el suyo. Pues bueno, aquí los dejo y espero sus comentarios. Espero que hayan disfrutado el video y luego les hablo de huerto en la condesa.